Hay a quien le va alegrillo, y hablando de quien le va alegrillo, bueno, vamos a encontrarnos con este, esta maravilla que nos han preparado en la autopista México-Cuernavaca. Buenas tardes, estimado público del No se Deje. Dice el refrán, lo que no cuenta el carro, lo cuenta la carretera. Transitando por la autopista México-Cuernavaca, nos encontramos a este vale grillo, que aprovechando el fin de semana, se da una escapada con toda la bandita. Y es que hasta el perico se llevaron, chulada de micro a las 8 de la mañana en la capirucha. ¡Chale, no marchen! Traen la puerta abierta, y claro, con este calor, bendito caldo que se armó, pero su seguridad, ¿dónde queda? No le jueguen al vivo. Hazte para allá, filomeno. Ya la camioneta huala pa' suco, patas o dori, atrás hay lugares. ¡Puchanboy! Sigan denunciando estos especímenes al WhatsApp, que aquí los sacamos en la sección. Y los dejo con este caballero, alias El Baboso. Si lo ven, transiten con cuidado. ¡Ahí los vidrios! Bueno, tengan cuidado. Imagínate, esa camioneta no debe traer aire acondicionado, esas ventanas no abren, van un chorro en la camioneta, qué bueno que van abriendo un poquitito, nada más con seguridad, y no iba muy rápido. Nada más para que se ventilen, imagínate el caldazo que vaya adentro, pero bueno. Prefiero estos que se van ventilando y ven cómo le hacen para descansar y pasarla increíble, a otros que van en imponentes, con todo el aire, haciendo salvajadas. Pero bueno.